Continuando con la unidad 2 del curso Rehabilitación Hospitalaria y Ambulatoria, Intervención Temprana y Seguimiento, soy la doctora Elisa Bechero Bayón y vamos a tratar el día de hoy la temática Aspectos Psicológicos de Pacientes en un programa de amputados. Para ello vamos a revisar un tanto las etapas de vida que nos brinda el Ministerio de Salud para poder abordar a las personas. Recordemos que en este programa podemos tener personas de diferentes edades, no solamente las enfermedades abarcan a personas en etapa adulta o adulta mayor. A veces tenemos pacientes adolescentes, algunas veces tenemos pacientes adultos y en otras tenemos pacientes adultos mayores. Y cada una de esas características en las etapas de vida nos dan una pauta para la intervención. Entonces es muy importante que el profesional de la salud siempre trabaje con esa mirada. Las características de un adolescente son muy importantes por la etapa que está viviendo. Está recién empezando a desarrollar una serie de habilidades, a formar su identidad. Y una enfermedad o un accidente podría ser una situación muy estresante para vivirla, ¿no? En el adulto y el adulto mayor ya tiene organizada su vida, por lo tanto tiene tareas comprometidas en su desarrollo personal, profesional. Y una enfermedad o un accidente también podría conllevar a una situación de estrés incrementado y, por lo tanto, problemas en la salud mental. Vamos a comentarles entonces que nosotros como psicólogos tenemos que tener una mirada de la salud y la enfermedad, ¿no? La psicología de la salud es una de las ramas de la psicología que más nos explica el tema de la salud y la enfermedad. Tenemos actividades de promoción y actividades de prevención. Cuando ya estamos hablando de una situación de enfermedad o de un accidente que pueda generar en la persona una situación de discapacidad, nosotros entramos en un plano de la prevención, ¿no? Una prevención que de alguna manera tenemos que evitar y tenemos que buscar que eliminar algunas dificultades que los pacientes puedan presentar en el camino de ese proceso de enfermedad o en el camino de ese proceso de la discapacidad. Cuando ya se da la enfermedad, a veces hay pacientes que vienen en condiciones agudas, otros vienen crónicos. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar que restaurar algunas situaciones de vida, ¿no? La vida del paciente según etapa de vida es amplia, ¿no? No solamente se busca restaurar de alguna manera funciones que tengan que ver con la parte orgánica, sino también funciones que tengan que ver con la parte psicosocial. En el aspecto psicosocial, el paciente tiene familia, tiene pareja, tiene hijos, tiene responsabilidades y estas tienen que comenzarse a trabajar desde el área de la rehabilitación. Asimismo, vamos viendo que en la vida de un ser humano hay situaciones críticas, ¿no? La exposición, por ejemplo, a una enfermedad crónica o a un accidente pueden ser percibidas pues como una pérdida del equilibrio tanto biológico, psicológico o social, ¿no? Recibir la información de un diagnóstico o de una secuela genera un impacto en la vida de la persona generando pues una crisis inesperada, ¿no? Llamamos crisis inesperada a una circunstancia de la vida que realmente, como su nombre lo dice, no lo esperábamos, ¿no? No pensábamos que nos iba a suceder y sin embargo esto está presentándose. Todo, todo cambio, toda crisis en la vida puede generar dos circunstancias. La crisis puede ayudar a que una persona pueda mirarla y afrontarla de una manera positiva, pero también la crisis puede conllevar a que de repente la persona tenga una recaída, una situación de afectación en su salud, tanto orgánica como mental, ¿no? Entonces, por eso decimos de que hay un inminente cambio en el estilo de vida, porque también forma parte esta enfermedad o este accidente comienza a formar parte de su identidad. La pérdida de la salud pues pone en marcha una serie de emociones y sentimientos en el ser humano. Aquí vemos algunas respuestas emocionales y procesos psicológicos que encontramos cuando un paciente ya visita un área de rehabilitación. Vamos a ver aquí que se produce un fuerte impacto emocional durante todo el proceso, ¿no? Variando de acuerdo a las características individuales, a las condiciones sociales y culturales y al propio recurso de la red social que cuenta el paciente, ¿no? La red social viene a ser el apoyo de la familia, de los amigos en general. Estas reacciones emocionales también van a depender de esta elaboración psicológica que la persona haga, de su propia mirada, de lo que es esta enfermedad. Si es una enfermedad crónica y hay secuelas significativas, entonces la persona puede tener proceso de duelo que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Qué es la enfermedad crónica? Exámenes, ¿no? Pero lo más importante para el paciente a veces es enfrentarse al dolor, ¿no? El dolor puede ser físico, pero más intensidad tiene el dolor psicológico, ¿no? Porque la persona es como percibe y los umbrales de dolor que pueda experimentar o haber tenido experiencia en su vida, ¿no? Una persona no ha estado muy expuesta a situaciones de dolor, cuando se enfrente ya en una etapa adulta va a tener baja tolerancia, bajo umbral a la situación de poderlo tolerar. Sin embargo, cuando una persona haya tenido experiencia con el dolor en el desarrollo de su vida, esto puede significar que su afronte sea mejor. Asimismo, también tenemos, pues, el enfrentamiento a una cantidad de análisis, ¿no?, que se puedan desarrollar en el momento del proceso de diagnóstico. Todo este estrés incrementado puede generar, pues, síntomas físicos y también síntomas psicológicos, que lo más común que encontremos en nuestra población son manifestaciones en el ámbito de la salud mental, ¿no? Y en este ámbito de la salud mental siempre nos preguntamos, ¿no?, ¿qué cosa genera el malestar psicológico? Y el malestar psicológico tiene dos fuentes muy importantes. Una de las fuentes es el paciente mismo con sus propias características de personalidad y la familia, que conlleva, pues, un soporte, como les dije, pero a veces este soporte puede ser funcional. O sea, hablamos de una comunicación buena, pero también puede ser un soporte de tipo disfuncional, ¿no?, donde ya previamente a la enfermedad del paciente o a su discapacidad podrían haber tenido situaciones de conflicto, situaciones de tensiones al interior de la familia y que el paciente no cuente con ese apoyo. Todo ello va a conllevar a manifestaciones depresivas o de angustias derivadas, pues, de un carácter crónico por la misma situación de enfermedad. Entonces, para entender el malestar psicológico, vamos a poderlo, digamos, enlazar con algunos factores, ¿no? Algunos factores desencadenantes, pues, de este impacto emocional en el paciente, ¿no? Acá tenemos un autor que nos refrenda a ello y nos habla, pues, de que hay algunos aspectos que se relacionan con una anticipación de consecuencias para la familia, ¿no? Como les había comentado anteriormente, esto tiene que ver con lo previo que ha sucedido en la vida con la familia. El paciente ha tenido una buena relación con la familia, ha sido una persona, de repente, mirada dentro de su familia con muchas dificultades, les ha traído muchos problemas a la familia, por lo tanto, la familia ya no tiene mucho deseo de apoyar. La pérdida de control de la situación, porque de repente no tienen los suficientes recursos, porque es algo que no se lo esperaban. Pérdida de capacidades físicas, psicológicas, el deterioro que pueda generar eso en la movilidad del paciente y también en situaciones relacionadas a su estado de imagen corporal, ¿no? Sabemos que muchos de los pacientes que visitan nuestros servicios están con una situación ya de amputación de uno de sus miembros. Entonces, lo primero que se produce en ellos es, pues, el tema de la imagen corporal, ¿no? La imagen corporal es algo que nos acompaña durante toda la vida y esta imagen corporal en una edad adulta ya tiene un significado y una representatividad. Si nosotros hacemos un ejercicio de cerrar nuestros ojos, así nos hayan amputado una parte del cuerpo, sea brazo, pierna, pie o dedo, la imagen corporal siempre va a seguir mirándose en una forma completa. ¿Por qué? Porque la hemos llevado durante toda la vida. Cuando hacemos este trabajo con el paciente, nos vamos a dar cuenta que el ejercicio sigue siendo duradero durante ocho meses, nueve meses, y cuando lo llevamos a una situación gráfica de poder representarse ellos ya con la nueva imagen que tiene, sin una pierna, sin el pie o sin un brazo, por ejemplo, ellos siguen intentando verse completos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fino que hay que realizar con el paciente, puesto que esto afecta al estado emocional, puede de alguna manera generar una baja autoestima, ¿no? Y también puede generar que haga una situación de dependencia, ¿no? Dependencia emocional, buscando que la familia le dé el soporte respectivo o la pareja de alguna manera. En cuanto a lo que serían factores desencadenantes en relación a la familia, vamos a ver, por ejemplo, que hay manifestaciones de sentimientos de culpa por una mala relación con el enfermo, también hay situaciones de impotencia, de no poder solucionar lo que le está pasando. Cuando hagamos de cuenta de que sea un adolescente, ¿no? Los padres, por ejemplo, podrían no tener las herramientas suficientes para poderlo ayudar. Si lo ven deprimido, por ejemplo, al adolescente, ellos no van a tener maneras o estrategias de poderlo sacar adelante. Otro escenario que también tenemos que considerar es el tema de la sobreprotección en la familia, ¿no? A veces hay la tendencia de los padres, como no pueden ayudar a su adolescente, a su hijo adolescente, entonces buscan que hacer el efecto contrario en una sobreprotección para tratar de aliviar la tristeza de su paciente, ¿no? Sin embargo, ya sabemos de que toda sobreprotección no conlleva una situación favorable, sino muy por el contrario, genera más bien que el paciente fomente una dependencia. Conspiración del silencio significa que la familia se pone de acuerdo para no decirle claramente lo que le está sucediendo. Y esto, pues, a veces tampoco nos ayuda a los profesionales de la salud a poder avanzar en el tratamiento y en la comprensión que el paciente tiene que tener de su propia discapacidad. Entre otras cosas, podrían presentarse también aspectos físicos, como por ejemplo la pérdida de peso, el apetito, el insomnio, el cansancio que preocupe a la familia al mirar a su paciente que no está avanzando y que más bien al contrario ellos ven un retroceso y pueden generar hasta situaciones conflictivas con el terapeuta o con el psicólogo, básicamente con el equipo, ¿no? En una situación de demanda. Aquí, por ejemplo, vemos los factores psicológicos que influyen más. Es lo que más se ve, ¿no? Podríamos tener otras manifestaciones de repente en el desarrollo de la borraja del paciente. Sin embargo, lo que más vemos es el incremento del estrés que de alguna manera va a convertirse en situaciones circulares interactuando con la depresión y con la ansiedad. A veces tenemos casos mixtos, ¿no? De ansiedad y depresión. Otras veces se presentan solamente como manifestaciones ansiosas y otras tanto como manifestaciones depresivas, ¿no? Llámese a ello y vamos a verlo más adelante. Situaciones de tristeza, básicamente. Sin embargo, las personas no están totalmente vulnerables, ¿no? Toda persona tiene ya acumulada en el desarrollo de su vida estrategias de afrontamiento. ¿Y el afronte qué significa? El afronte significa recursos que cada uno de nosotros vamos desarrollando en la vida, como por ejemplo los recursos cognitivos, ¿no? Los recursos cognitivos vienen a ser la capacidad intelectual, nuestras habilidades para pensar, para tener una buena memoria, para poder atender las cosas, concentrarnos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los recursos cognitivos. Los recursos centrados en la emoción tendrían que ver con aspectos netamente de habilidades para manejar sentimientos y habilidades para manejar emociones. Es decir, en el camino de la vida que he aprendido yo, a que de repente cuando hay circunstancias de ira, ¿no?, inmediata, yo sé manejar la ira, sé controlar la emoción de tristeza, sé controlar la cólera, y eso me sirve tal vez para poder afrontar esta nueva situación crítica que tengo. Finalmente, también hay estrategias centradas en la obtención de un aprendizaje positivo. No todo evento negativo que nos pase en la vida puede significar una situación, digamos, de negatividad, ¿no? Si no, también podríamos aprender algo de esa experiencia. Quiere decir que podríamos ver de lo negativo algo positivo. Es decir, esto me ha servido para reordenar o replantear algunas situaciones que ya he estado ejerciendo en mi vida y que no eran las más saludables, ¿no? Entonces, aquí se hace uso, pues, de estos recursos cognitivos, conductuales, hábitos que la persona, saludables que la persona tenga en su vida, para poderlos utilizar para el manejo de todo lo que significaría su tratamiento en el abordaje de su discapacidad. Aquí tenemos algunas manifestaciones que los pacientes hacen como una medida de afronte, ¿no? Esto no se tiene que ver con una situación netamente negativa. Por ejemplo, si hablamos de la ansiedad, nos dice acá que es el efecto más perturbador dentro de las manifestaciones que vendría a ser el insomnio, ¿no? Las personas se quejan que tienen problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo, de repente hay un despertar temprano, ¿no? Sin embargo, esto tiene dos miradas, ¿no? Hay una situación adaptativa y una desadaptativa. El profesional de la salud tiene que ir por una mirada adaptativa. Es decir, que la manifestación de esa ansiedad está contextualizada dentro de la realidad. Mientras haya una situación que de verdad amenace la vida del paciente, obviamente la ansiedad está bien manifestada, pero si vemos de que la ansiedad se presenta incrementada y la problemática de salud no es la medida real, o sea, ya se ha solucionado, ya no está en una fase aguda, entonces esta ansiedad la consideramos como desadaptativa, ¿no? Está desproporcionada, no está contextualizada en el tiempo real en el que el paciente está de alguna manera manifestándolo, ¿no? Entonces ahí hablamos de que este paciente está presentando amenazas irreales, ¿no? Aspectos que de repente no se ajustan a una realidad y ahí requiere de una intervención. Otra manifestación también es la tristeza, ¿no? Que está asociada al concepto de pérdida en la salud, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con la frustración que puede sentir al enfrentarse a las situaciones de discapacidad, ¿no? También tiene una función adaptativa, pero también hay una mirada desadaptativa, ¿no? Dentro de la adaptativa es que de alguna manera, esto puede ser breve, de repente esta tristeza puede presentarse como una sintomatología única, protectora, ¿no? Que le sirva para evaluar su situación, pero que luego de alguna manera pase a una situación de aceptación de la realidad que está viviendo. Sin embargo, cuando es desadaptativa es que esta tristeza es profunda y se mantiene en el tiempo y tiene una gran intensidad. puede generar una serie de problemas a nivel físico porque la persona al no dormir, al no comer, al no tener ganas de poder realizar actividades, puede comenzar a deteriorar aún más su situación de salud. Vamos a ir viendo también que hay otras manifestaciones como por ejemplo el miedo, ¿no? Es una de las emociones más temidas, pero también necesarias para la supervivencia, ¿no? Se le tiene miedo, por ejemplo, en esta situación de enfermedad, al dolor físico, a la pérdida de la autonomía. Algunas personas dicen a volverme loco porque esto ya no sé cuál, qué ruta va a tener o qué es lo que va a pasar conmigo, ¿no? Al tema de la desfiguración y al tema de la imagen corporal, ¿cómo voy a quedar, no? Otras relacionadas a cómo, a qué voy a hacer una carga, a la separación de los seres queridos, al rechazo, al abandono, al aislamiento, a no poder comunicarme, a perder de repente a la pareja que tengo el día de hoy. O de repente que mis padres ya no me quieran, ¿no? Que así como estoy o como quede, ya no me quedan, ¿no? En una situación, por ejemplo, podría aparecer también un miedo existencial, ¿no? A lo desconocido. O sea, hay algo que no se sabe que va a pasar, ¿no? A la soledad, ¿no? Algo que nadie quiere, ningún ser humano quiere estar solo, ¿no? A perder el control de la situación porque realmente no sé cuál es, cuál es el futuro inmediato que me va a suceder, ¿no? La culpa es una manifestación que ya surge cuando ya es abordado el paciente y esta culpa tiene varias miradas también, ¿no? La adaptativa y la desadaptativa, ¿no? Pero la adaptativa nos permite que el paciente identifique cuál es su situación actual y que asuma responsabilidad, en vez de que se culpe, que asuma responsabilidad de repente de no haber cuidado a tiempo los indicadores de salud, ¿no? Y por eso es que se ha deteriorado y ha tenido que perder un miembro. Una de las cosas que podrían suceder. Entonces, esto vendría a ser una situación de evaluación del paciente y la culpa estaría, digamos, entendida como adaptativa. Sin embargo, se considera desadaptativa cuando esto se instala solamente para convertirse en una situación de autoexigencia para con la familia, para con los terapeutas o de repente dirigida hacia su propia persona como una situación de autodesprecio y autoagresión, ¿no? También tenemos la hostilidad muy común en los pacientes. Esto sí se presenta bastante, ¿no? Miren ustedes que tiene una fase de disparo, una fase de enlitecimiento y una fase de normalización, ¿no? Es adaptativa porque es una expresión breve del enojo, pero no es dramática, ¿no? Es algo que se puede dar en un momento determinado y vemos cómo el paciente responde, vemos que cualquier situación que no se tenía que dar en el momento de la terapia puede incomodarle, ¿no? Entonces, podemos identificar que hay cierto nivel de hostilidad, pero que de repente no se convierte en una situación continua, sino más bien es en una situación eventual. Sin embargo, es desadaptativa cuando esto se hace, por ejemplo, muy prolongado, ¿no? Todo el tiempo el paciente viene enojado, no tiene tolerancia a las diferentes circunstancias que se puedan presentar en el momento de la terapia y siempre tiende a buscar culpables de la situación, ¿no? Entonces, esto sí es una emoción que de alguna manera tenemos que trabajarla ya de una forma más continuada, ¿no? La negación es una fase del proceso de duelo que es protectora para el paciente, pero que de alguna manera reduce el sufrimiento, ¿no? O sea, le evita enfrentarse a la realidad. Si el médico le dijo que le van a amputar una pierna, pelea con eso, pide una segunda opinión. Toda esa fase es protectora. Pero, por ejemplo, cuando ya las evidencias dicen de que ya no hay mucho por hacer y que es inminente el hecho de que tienen que amputarle la pierna, pues la persona va a tener que pasar a otra fase del proceso de duelo, ¿no? Esto es algo que todos los profesionales tenemos que conocer, ¿no? Pero ya se convierte en una situación desadaptativa cuando esto puede generar otra toma de decisiones, como, por ejemplo, el hecho de no quererse atender. Sabemos que hay riesgo para la vida del paciente si no toma la decisión de firmar para que le amputen la pierna, puede correr peligro su vida. Sin embargo, el paciente argulla una serie de situaciones para no hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte sí afecta negativamente a otros, dejando situaciones pendientes en su salud. El retraimiento no es algo que lo podamos ver, podría generarse o no de repente en una situación de abordaje, pero tomar en cuenta que una persona puede ser retraída, pero no necesariamente podría afectar la situación de su salud o de la terapia, ¿no? Sin embargo, es desadaptativa cuando hay estados confusionales o hay otros problemas orgánicos que se puedan presentar y se pueda decir, el paciente no era así previamente, ¿no? El paciente era de otra manera, muy social, muy comunicativo y ahora ha quedado retraído, ¿no? Entonces, ese cambio sí se podría tomar en un abordaje, ¿no? Bueno, acá están las fases del duelo. El duelo viene a ser una reacción de adaptación, de pérdida de salud y discapacidad, ¿no? Hay manifestaciones de tipo físicas, ¿no? Como pérdidas de apetito, alteraciones de sueño, conductuales, por ejemplo, como agitación, llanto, aislamiento. Las cognitivas, ¿no? Pensamientos de culpa, sensación de irrealidad, problemas de memoria, concentración. Y las afectivas, la tristeza, la ansiedad, el enfado, las bajas ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero ya consideramos a un duelo patológico cuando ya la intensidad y la duración es mayor que en una respuesta normal, ¿no? Entonces, ahí decimos que hay un problema de adaptación a la nueva situación de vida. Los autores nos plantean de que este proceso de adaptación debe de durar entre 6 a 1 año como máximo para que la persona pueda llegar a una situación de afrontamiento adecuado o una adaptación a la nueva situación de vida. Esto que ustedes ven aquí en la pantalla son las diferentes fases que se pueden presentar. Sin embargo, no es lineal. O sea, no es que tenga que pasar de shock a la negación, de la negación al enfado y así sucesivamente, sino que estas pueden ser circulares. Quiere decir que una persona puede enfrentarse a la situación, un shock, una negación, inmediatamente puede hacer una situación de fases de aceptación de lo que le está pasando. A veces puede estar en aceptación y colaborar y decir de que sí, efectivamente, esta es su nueva realidad. Sin embargo, de ahí a unas semanas puede regresar a una situación depresiva. Entonces, por eso es que el proceso de duelo dura entre 6 meses a un año para que se acostumbre la persona a aceptar esta nueva fase de su vida, ¿no? Bueno, acá tenemos otros modelos de duelo que también se pueden incluir dentro del abordaje del paciente. El más conocido es el de Clube Ross, el que les acabo de hablar. Pero también hay otros modelos que hablan de otras fases, pero que de alguna manera cualquiera de las fases que manejemos en nuestra entrevista con el paciente para poderlo abordar puede ser útil, ¿no? Ustedes tienen ahí la lectura para poderlo revisar. Y lo más importante son los tiempos, ¿no? Los tiempos establecidos es entre 6 meses y un año luego del evento traumático o luego del accidente o la enfermedad que la persona pueda haber iniciado. En relación a la familia, comentarles de que la familia cumple roles, ¿no? Y estos roles, el paciente tiene un rol dentro de este esquema familiar, ¿no? Ahí se van generando una serie de necesidades, lo que habíamos visto, la conspiración del silencio, los duelos, ¿no? Y el tema también de la claudicación familiar, ¿no? Vamos a dar una mirada a estos aspectos que rodean a la familia. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo hay necesidades de toda índole, ¿no? Espirituales, emocionales, económicas, ¿no? De apoyo. En las causas, en los factores etiológicos, tenemos en el rol del paciente, cómo funcionaba este rol del paciente dentro de la familia, ¿no? Con el objetivo de potenciar, pues, recursos, fomentar expresión emocional, facilitar una buena comunicación, la prevención de un duelo complicado, ¿no? Y que tengamos en cuenta el sistema de apoyo que vamos a tener con la familia, ¿no? Sea que se llame uno o dos miembros de la familia, ¿no? La intervención tendría que estar orientada al cuidado de la información que nosotros le demos y al cuidado emocional. Que no se genere en lo que, entre comillas, se llama a veces teléfonos malogrados, ¿no? Que a veces es triangular entre el paciente, la familia y el terapeuta o el psicólogo o el médico, ¿no? Y esto a veces genera un retraso en el avance con el paciente, ¿no? En esta conspiración del silencio, hay un acuerdo implícito o explícito de alterar la información al paciente por parte de los familiares, allegados o profesionales, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo protegen del diagnóstico, lo protegen de la gravedad de la situación. Puede ser adaptativa al inicio, ¿no? Solamente al inicio del abordaje, pero luego esto si es desadaptativo es cuando ya se mantiene en el transcurso del tiempo y la familia se niega a darle la información respectiva, ¿no? Aquí vemos, pues, que hay barreras comunicacionales, se puede dar la soledad, el aislamiento, la incomprensión, ¿no? Así mismo también tenemos el tema de la claudicación familiar, ¿no? La incapacidad de la familia para dar respuesta adecuada a las múltiples demandas del paciente, ¿no? Como una causa tenemos familias desestructuradas, redes sociales escasas, o sea, solamente el paciente tiene un miembro de la familia o vive con la mamá o vive con un hermano, pero no tiene un soporte familiar adecuado, ¿no? O tal vez porque dentro de la misma familia hay una negación de la situación, ¿no? En el objetivo acá de la intervención es reforzar recursos, ayudar a hacerse cargo de la expresión emocional, cuidar la relación y la comunicación entre la familia y el paciente para prevenir un duelo complicado, ¿no? La intervención está orientada al paciente, que es el puente de comunicación, que se garantice la continuidad y mostrar escucha activa al respecto, ¿no? Y en relación a la familia, darle apoyo emocional y la empatía, ¿no? En relación al duelo, tenemos pues de que en la familia se vive con una pena, ¿no? Por esta situación de pérdida que pueda tener de un miembro, de una parte de su cuerpo, de su familiar, ¿no? Ya habíamos hablado de ello. Entonces aquí tenemos que promover el duelo normal, ¿no? O sea, que la familia entienda lo que es un duelo normal y decirle que con toda esta intervención que se está haciendo, la persona va a terminar, o su familiar va a terminar aceptando la situación, restableciendo su equilibrio emocional y reinsertándose a la sociedad, que es lo que se busca, ¿no? Que la persona, una vez que pase por el proceso de terapia, pueda reinsertarse a la sociedad, haciendo las labores, haciendo el vínculo nuevamente de pareja, vínculo con los hijos, si es que eso había quedado pendiente, ¿no? Bien, en la intervención del especialista, debe ir dirigida a disminuir ansiedades, a reforzar habilidades ya adquiridas con anterioridad que favorezcan estilos de afrontamiento eficaces, intervenciones de esclarecimiento y de apoyo. Los psicólogos aquí, dentro del área de rehabilitación, tenemos esa función muy importante, ¿no? De hacer las psicoterapias de apoyo, de hacer la psicoeducación, que viene a ser la intervención de la información adecuada al paciente, ¿no? Tenemos también estrategias de intervención, como por ejemplo la psicoterapia individual, a través de técnicas cognitivas conductuales, que lo que orientan al paciente es a buscar el uso de la parte cognitiva, que tenga el paciente para que entienda bien su problemática y pueda ir educando sus propias emociones, reacciones y su propia mirada de lo que le espera en el futuro para su propio desarrollo personal, profesional en general, ¿no? La parte social es muy importante del trabajo con la familia y a veces se hace de una manera consejería grupal o a veces se interviene desde el abordaje de la terapia sistémica, que puede ser una psicoterapia breve con un miembro de la familia o tal vez se pueda hacer a través del grupo familiar. Cualquiera de las dos intervenciones requiere, pues, de que el profesional de la salud, en este caso el psicólogo, tenga, pues, toda la mirada, todo el abordaje en general, desde que el paciente ingresa, pues, a una situación hospitalaria hasta que el paciente esté ya en el ámbito de un servicio de rehabilitación. Todo ese abordaje implica de que nosotros estemos atentos a dar una intervención de acuerdo al momento en el cual el paciente se encuentra. Bien, esta charla orientadora en el tema de aspectos psicológicos han buscado como objetivo de alguna manera que cualquier profesional de la salud en los diferentes niveles de intervención, sea intervención desde el nivel primario hasta la intervención en el cuarto nivel, podamos tener una comprensión de lo que le pasa a una persona cuando enferma o cuando tiene una discapacidad física y que tiene que ir a un programa de amputados. Muchas gracias por su escucha, su aprendizaje, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, muy amables.